Chiquense que visto no tenemos aquí también Aquí vemos absolutamente todo lo que hay alrededor de la parroquia Que prácticamente es todo Cotlán Acá vemos un poco el centro de Cotlán Que es todo lo que está allá Hey conde chicos aquí les dejo Moxys Pilar Y como pueden ver hoy estamos en un nuevo video para el canal Como pueden ver el día de hoy pues les traigo un tag se podría decir de mi pasatiempo favorito Y pues mi pasatiempo favorito aparte de Youtube ya de que actualmente Youtube es el pasatiempo que más me gusta Pues es ir a tocar las campanas a la parroquia aquí del centro del señor de la misericordia Entonces ya por medio como vaya avanzando el video ya van a ir viendo todo les voy a ir diciendo todo Así que sigamos con el video Bueno y pues ya está vamos ahorita camino al templo pues para hacer eso que les digo Y ahorita me quedan como unos 3 minutos para llegar Son las 10.25 aproximadamente Así que ahorita los veo Bueno y pues una vez llegando ya al templo Después de que me abren la puerta Ya me subo por esas escaleras Y aproximadamente tardo como un minuto en subir Y pues esas escaleras son las que nos llevan directamente al campanario Ahí están en la mochila Ahora vamos a subir la soga de la campana mayor Que es la campana mayor Es la que ustedes escuchan todos los días O al menos cuando hay misa Que es cuando se escuchan solo leves toques Que se oye tan 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 no se ha seguido No tanto desmadre como el que va a haber ahorita Pero ahora si vamos a comenzar Bueno están disponibles estas orejeras Así que no está por demás agarrarlas Como es la primera solamente voy a dar un golpe con esta campana Después empiezan las demás Así que pongan atención ¡Gracias! 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 Y bueno, ya quedó Esa fue la primera llamada Y a lo mejor ustedes lo verán fáciles Pero cuando yo estoy solo De verdad, esto se vuelve completamente Cansado Bueno, ahí está, ya recuperé el aire Y ahorita les voy a decir algunos días De los que se repica Porque no es lo mismo llamar a misa ordinariamente a repicar Repicar es lo que acabo de hacer ahorita en este momento Y bueno, se repica los días Viernes para misa de 7 Hoy domingo para misa de 11 Que es lo que estoy haciendo ahorita Todos los primeros de cada mes a misa de 12 Todos los días 3 de cada mes A misa de 7 de la tarde Y pues si hay alguna peregrinación O algo extra, pues también se repica para eso Y ahorita les voy a decir El nombre de cada campana y cuál es su funcionamiento Bueno, cuando estamos parados Tenemos dos torres, si estamos volteando Hacia la plaza principal Y hacia nuestra derecha está el campanario Donde están las campanas más grandes Del lado izquierdo pues está la torre Donde están las campanas del reloj Que ya no se usa Llegan 15 minutos de la hora Pues ya suenan bocinas Y ya no suenan esas campanitas Y pues estas campanitas también son para repicar Le decimos las esquilitas Porque son las más pequeñas Y bueno, como se tocan estas campanas Es como lo vieron hace unos momentos Es dándole vueltas simplemente Pero tampoco es ni muy lento Ni muy rápido Entonces aquí está una Que esta es la más grande de las dos Y cuando decimos que una campana es una esquila Pues es porque da vueltas Y es su manera de tocarse Que se pueden tocar de otra manera Y es agarrando el badajo de aquí El badajo es la bolita Que hace que suene Y pegando Pero esto solamente se toca Cuando hay una pérdida De algún miembro de la iglesia Y aquí como pueden ver Ya están las campanas más grandes Y esquilas Y bueno, a esta le decimos La esquila menor Esta es otra esquila Y esta es la esquila mediana Y esta es la esquila mayor Esta que ven aquí Es la campana mediana Y pues esta campana Se toca junto con la campana mayor Que es esta Cuando hay misas de difunto Que son las famosas dobles Para los que conocen un poco de campanas Y esta La que están viendo aquí Es la campana mayor Y esta la campana mayor Es la más grande de todas Y las que todos Todos Absolutamente Todos los días Se toca A excepción Del viernes santo Cuando hay alguna celebración Que viene siendo los domingos Que es ahorita Para misa de once Los días tres Los días primeros O los viernes Pues se tocan todas las campanas Bueno, se supone que se tienen que tocar todas Porque cuando no hay gente Las que les enseñé ya En la otra torre Esas no se tocan Pero bueno Dejándose atrás Estas se tocan también Cuando son las fiestas De aquí de septiembre En la entrada de los gremios Que es el repique más pesado Duramos aproximadamente Desde las cinco Hasta las ocho o nueve Repicando Obviamente Si tomamos unos pequeños descansos Pero son descansos Como de diez minutos De ahí no más Y pues de ahí Ya le seguimos Y estamos repicando Sin parar Y también Otra cosa Chéquense Que visto no tenemos Aquí también Aquí vemos absolutamente Todo lo que hay alrededor De la parroquia Que prácticamente es Todo Cotlán Acá vemos Un poco El centro de Cotlán Que es todo lo que está allá Y creo que si se alcanza a ver Bien Aquel templo de ladrillos Que está allá Y es el santuario Y pues creo que hoy Pues ese señor Fue señor cura Y pues cuando ya estaba Muy enfermo Su última voluntad Era ser enterrado Aquí en su pueblo Que tanto quiso Y pues también Yo recuerdo Cuando murió Cuando murió Tuvimos que dar Un repique de luto Pudimos haber dado El que les dije Que solamente se tocan Las campanas de aquí Las que vienen siendo Las esquilas Pero decidimos que no Y ya mejor Lo que hicimos fue Pues todas balanceadas Todas las esquilas Y con estas dos Dábamos dos toques seguidos Las dos al mismo tiempo Y parecía que estaban Conectadas las campanas Y bueno Ya saben mucho El significado de campanas Ya saben más o menos Cuando se toca Y ya saben la vista Que se ve aquí Bueno y ahorita Que estoy editando el video Me acabo de dar cuenta De que la parte final No está Lo más probable Es de que se haya parado El video Y no me di cuenta Ya que cuando acabé De grabar Lo que hice Fue directamente Apagar la cámara Una vez más Te agradezco Si llegaste hasta esta parte Del video También lo que les quiero decir Es de que ya salí de vacaciones Y pues espero Tener más actividad Ya que tendré Más tiempo libre Obviamente Así que por mi parte Es todo Ya sabes que si te gustó El video Me puedes dejar tu like También si es primera vez Que ves alguno de mis videos Pues te puedes suscribir Allá abajo Que es completamente gratis También si ninguna De esas dos cosas Estás es suficiente Pues también puedes compartir El video Para que más personas Lo vean Eso es todo por mi parte Y nos vemos En el próximo video Cuídense